Gracias por ver el video. En cinco años de profesión obtuvo el título en 1975 en la Universidad de Costa Rica y de esa generación se graduaron seis mujeres, dato importante para el graduado. Inició su carrera en la nación en el 72, también aburrido en Radio Columpe y monumental. Durante la administración de Miguel Ángel Rodríguez fue embajador en Suiza y cónsul en la ONU. Además, desde septiembre del 2010 tomó la rienda de Radio Columpe como director y ahí instauró la cuarta edición del noticiero a las 11 de la noche e implementó el uso de las redes sociales. Parte muy corta de la trayectoria de Doña Nora. Pero antes de darme Nora, pues ya inicio con el foro, le doy la palabra a nuestro presidente, don Alan Trigueros, para que les dé la bienvenida y inmediatamente pues iniciaríamos con el foro. Bueno, muy buenas noches a todas y a todos. De verdad, tener este panel es un grupo para el colegio de periodistas. A través de ellas se ha escrito mucho de la historia de este país. La doctora Nora es definitivamente un referente, en el periodismo por años, y ella no se acordará porque yo leía noticias, en las que ella era directora en Radio Columpe y tal. Y la verdad que para mí poder conjuntar las experiencias de ideas, con el valor que han llevado sus medios de comunicación, a pesar de ello, y para muestras mucho de lo conozco, quiere decir que hay una gran capacidad en el periodismo desarrollado por las ideas. Y nosotros como colegio de periodistas nos sentimos honrados por el trabajo que ellas hacen, y honrados porque han mostrado una fuerza que estaba ahí y que hoy es posible gracias al refuerzo de ellas. Ayer hablábamos, comentábamos en la charla anterior, que doña Lulia Marín, en una actividad que tuvimos en la galería Hogar, decía la importancia de que la mujer cada vez fuera más visibilizada en lo que hacía. Porque sensibilizado, se veía ese esfuerzo. Y pensando un poco en la charla anterior, ustedes quieren que las obras sean las que sean reconocidas, pero no pueden asistir las obras sin la vista. Y hay que poner en el primer lugar a la persona. Ustedes también son artistas del periodismo, también plasman la plástica de todo lo que tiene que ver el periodismo, y la información sucede en su mano. Así que, la más cordial bienvenida, nuestro agradecimiento por haber aceptado estar acá, y esperamos con mucha ansiedad poder escuchar todos esos detalles. Gracias de todo corazón, y gracias a todos los que hoy nos acompañan en esta noche. Gracias. Muchas gracias por la presencia de todos ustedes esta noche acá, por la feliz iniciativa del Colegio de Periodistas de convocar en la temática que hoy nos ocupa, con la calidad de expositoras que está esta noche con nosotros, y con la calidad de preguntas y respuestas que de seguro va a desencadenar las ponencias que ellas van a ofrecernos esta noche. Vamos a tener en efecto un periodo de preguntas y respuestas a la conclusión de las cuatro intervenciones. Están presentes hoy aquí, Betania Artavia, Paola Hernández, que nos acompañará, esperamos, a lo largo del encuentro, Silvia Ulloa y Anansi Noguera. Quisiera decir que la intervención de ellas se va a centrar en cuatro diversos temas, vinculados naturalmente con el ejercicio profesional nuestro de mujeres en el periodismo, a lo largo de diez minutos aproximadamente cada una, y luego vamos a tener ese intercambio ya de experiencias entre todas. De manera que vamos a dar inicio con las palabras, a lo largo de los próximos diez minutos, de Silvia Ulloa, quien es directora de Costa Rica hoy, que además tiene una amplia trayectoria en el país de más de 20 años, que ha sido ganadora del Premio Nacional de Periodismo Pio Víguez 2017, otro lado por el Ministerio de Cultura y Juventud del Estado de Gustavo Vicente, que nos honra a todas y al Colegio de Periodistas desde luego. Ella va a abordar el tema de mujer como noticia, presencia de la mujer en las noticias, el rol de esa mujer en la noticia, y la imagen que esa mujer da hacia afuera, imbuida en la noticia. Muchas gracias, buenas noches, buenas noches a todos, gracias a doña Nora, a Betania y a Nancy, y gracias al Colegio por la invitación. Lamentablemente, si uno analiza el contenido de las noticias y el papel de la mujer dentro de ese contenido, no es el más positivo de todos. ¿Por qué? Porque encontramos mujeres que siguen siendo las que llevan la carga fuerte del trabajo en los hogares, y aún así son mal pagadas, no solo por el trabajo que hacen en los hogares, que no se les remunera, sino además porque estudian más que los hombres, trabajan más que los hombres, fuera del hogar, cumplen con la labor del hogar y además ganan menos. Pero además de eso, tenemos que la mayoría de jefas de hogar son mujeres solas. No es que la mayoría de mujeres solas son jefas de hogar, perdón. Y se convierten entonces en noticias porque son víctimas de la pobreza, porque son víctimas de la desigualdad, porque son víctimas del tráfico de personas, porque son víctimas del tráfico de drogas ahora. Por ejemplo, hoy entregamos nosotros una información que decía que hay dos asesinatos que se están investigando, porque ellas como mujeres han sido víctimas de bandas de narcotraficantes que toman represalias contra las inocentes que son ellas, y contra el hombre que era miembro de la banda o el que deligió. Y eso debe generarnos una alerta mucho mayor. ¿Qué vemos? Vemos una gran desigualdad, vemos falta de oportunidades, hemos avanzado mucho, sin duda. Hemos avanzado mucho desde cuando se nos otocó el voto por primera vez a la fecha, hemos avanzado. Y creo que al visibilizar el trabajo de las mujeres, lo hemos logrado. Hemos ayudado en esa lucha. Pero sin duda alguna falta mucho más. ¿Por qué? Porque todavía el público está acostumbrado a que tenemos a la muchacha en bikini en el medio de comunicación, y entonces usted lo ve en la teja, y lo ve en el 7, y lo ve en el Cereo, y lo ve en la Extra. Y nos falta impulsar más, tal vez, esa imagen, y hago aquí un mea culpa, esa imagen más positiva y más de valor de la mujer como ser humano. Nosotros hemos tratado en Cereo hoy de dar un espacio para esas mujeres que tienen historias de jundimiento exitosas, o historias de superación exitosas. No como víctimas, sino como sobrevivientes o como grandes luchadores. Y hemos topado con la grata sorpresa de que ese tipo de notas le gustan mucho al lector, o al usuario de la página. Y entonces hemos buscado cada vez más, pero cada vez más nos encontramos que esas mujeres se ven obligadas a generar ese impedimiento, no porque haya vida es una fuerza motivadora o el deseo de desarrollarse, sino que es una gran necesidad. Porque el marido las dejó, o porque son más exoteras, o porque no cuentan con una fuente de ingresos que las ayude a sacar adelante a su familia, porque quedan además como amigas de familia. Y entonces, ahí hay un desequilibrio que es triste, y que por más que avancemos, sí, que nos queramos a la calle, y sí, que nos pongamos el lazo color morado, todas, y sí, que celebremos el quedado de las mujeres. Yo creo que más que celebrar, debemos conmemorar esa lucha que dieron esas mujeres en Nueva York, cuando murieron en aquella fábrica, y que nos lleva a revivir eso hoy, porque la lucha se tiene que seguir dando, porque esa noticia sea cada vez más positiva, y sea cada vez más enfocada a una mujer empoderada, que ha logrado metas, que se ha logrado educar más y mejor, y que recibe una paga igual, por la labor igual que hace un hombre. Entonces, mi balance no es del todo positivo, es esperanzador, creo que hemos atrasado mucho más que generaciones anteriores, pero sin duda alguna el espacio que dedicamos a las mujeres está lejos de ser el que debería de ocupar una mujer. Entonces, creo que los medios tenemos que hacer un esfuerzo, creo que como mujeres tenemos que impulsar ese esfuerzo, y lo mismo dentro de la sala de redacción, donde encontramos a veces disparidades en salario. Pues yo les contaba en una actividad a la mañana, que en alguna oportunidad yo tenía un par, igual a mí, en un medio de comunicación donde trabajé, y me di cuenta que esa persona ganaba tres veces y medio más que yo, y hacíamos el mismo trabajo, teníamos la misma responsabilidad, el mismo personal a cargo, y cuando yo reclamé, no supieron nada de una explicación, me dijeron primero que tenía más experiencia, y yo dije, sí, bueno, la experiencia cuenta, pero no como para que sea tres veces y medio, yo tenía más preparación académica, tenía, como les digo, la misma responsabilidad, el mismo personal a cargo, al final de cuentas caímos en que sí, es hombre, es charlatón, era hombre y era jefe de hogar. Entonces, esas disparidades no deberían por su familia, porque nos quedan además como niñas de familia, y entonces, hay ahí un desequilibrio que es triste, y que por más que avancemos, sí, que nos queríamos salir a la calle, y sí, que nos tomamos el lazo color morado, todas, y sí, que celebremos el día de las mujeres, yo creo que por más que celebrar, debemos conmemorar esa lucha que dieron esas mujeres en Nueva York, cuando murieron en aquella fábrica, y que nos lleva a revivir eso hoy, porque la lucha se tiene que seguir dando, porque esa noticia sea cada vez más positiva, y sea cada vez más enfocada a una mujer empoderada, que ha logrado metas, que se ha logrado educar más y mejor, y que recibe una paga igual, por la labor igual que hace un hombre. Entonces, mi balance no es del todo positivo, es esperanzador, creo que hemos atrasado mucho más que generaciones anteriores, pero sin duda alguna el espacio que dedicamos a las mujeres está lejos de ser el que debería de ocupar una mujer. Entonces, creo que los medios tenemos que hacer un esfuerzo, creo que como mujeres tenemos que impulsar ese esfuerzo, y lo mismo dentro de las salas de redacción, donde encontramos a veces disparidades en salario. Pues yo les contaba en una actividad a la mañana, que en alguna oportunidad yo tenía un par, igual a mí en un medio de comunicación donde trabajé, y me di cuenta que esa persona ganaba tres veces a medio más que yo, y hacíamos el mismo trabajo, teníamos la misma responsabilidad, el mismo personal a cargo, y cuando yo reclamé, no supieron nada de mi explicación. Me dijeron primero que tenía más experiencia, y yo decía, sí, bueno, la experiencia cuenta, pero no como para que sea tres veces y medio. Yo tenía más preparación académica, tenía, como les digo, la misma responsabilidad, el mismo personal a cargo. En final de cuentas caímos en que sí, es hombre, es charlatón, era hombre y era jefe de hogar. Entonces, esas disparidades no deberían darse, porque si bien la experiencia se paga y se reconoce, el género de uno no debe determinar las oportunidades salariales o las oportunidades laborales que están haciendo que tengan acceso. Como les digo, creo que los medios debemos hacer un esfuerzo, creo que en la dictadura de los medios debemos de seguir haciendo un esfuerzo. Nosotros en serio hoy lo hemos hecho, tenemos mucho más mujeres en este momento que van a estar trabajando para nosotros en diversas posiciones, y a cada quien se le reconoce su salario no por el género que tienen, sino por la capacidad y el rendimiento que da. Y creo que a la hora de la cobertura de noticias tenemos que hacer todos un mea culpa de ponerle las barbas en robojo y buscar un enfoque que le dé a la mujer un espacio mucho más valioso porque ella se lo merece. Muchas gracias. Muchas gracias por esta apertura en la voz y en la presencia de Silvio Yo, directora de Costa Rica hoy. Vamos a tener enseguida la intervención de Ilaransi Noguera, que fue directora del diario La Nación. Ella aborda el tema Mujer como fuente de información, la voz de las mujeres en los medios de comunicación, opinando en entrevistas como voceras. Es decir que Ilaransi Noguera ha sido además directora del diario El Financiero, lo fue por 11 años, y del 2010 al 2014, esta comisión que mencionábamos de directora del diario La Nación, y actualmente es directora de marketing y de comunicación en Delorio. Pues bien, ella aborda entonces este tema Mujer como fuente de información. Me gusta decir, poner en el currícula que soy en el de otra sociedad también. Me suena muy cool, pero además me lo siento, y le invierto mucho tiempo a eso también. Bueno, yo comenté que yo prefería tocar un tema en el cual me parece que tal vez puede haber un aporte más interesante, porque hace tres años yo lideré una pequeñita investigación sobre el estatus de las mujeres en las áreas de redacción de una manera de comunicación. Entonces me parecía que podía ser un buen marco de referencia, y aunque los datos, uno podría pensar, claramente hoy ya no son válidos, porque muchas de esas mujeres se contestaron en la encuesta, posiblemente ya hoy no están. Me parece que dieron un reflejo junto con otro estudio que hizo la periodista y docente Camila Carazos sobre la forma en que los y las periodistas interactúan en las salas de redacción. Este fue un estudio, básicamente fue una encuesta que la empresa Unimer ayudó a llevarle a una base de 200 periodistas, de las cuales contestaron en el 73, en el lapso en el cual la encuesta estuvo abierta, que fue de ocho días, de manera que y abarcó a periodistas de 18 medios de comunicación, tres de los cuales ya no existen, de paso. Y de hecho, se murieron en el transcurso del procesamiento de los datos, lo cual evidencia en una medida el dinamismo que estamos viviendo y que sin duda tiene que estar incluyendo a las mujeres que estudian y que trabajan en medios de comunicación. Uno de los datos interesantes que marcaba la información, sobre todo a partir de los datos de graduados de las universidades privadas que dan periodismo y de la Universidad de Costa Rica, es que el 60% de los estudiantes que se gradúan son mujeres y el 40% son hombres. Y cuando nos vamos a ver los datos de las salas de redacción, la relación es inversa y eso se confirmó con los datos de la encuesta que realicé yo y con los datos del estudio de Carolina en ambos casos. Ahí más bien el 40% son mujeres y el 60% son hombres. Entonces, eso es lo primero que uno empieza a decir por qué razón eso sucede, porque muchas de las periodistas que se gradúan no optan o no logran alcanzar trabajo en un medio de comunicación. En 1995 había habido una tesis de licenciatura en la Universidad de Costa Rica que había analizado un poquito más la posición de muchas mujeres en relación con sus prioridades profesionales y familiares y uno de los elementos que se incluía ahí como una valoración de las mujeres consultadas tenía que ver con su prioridad de la familia y todas las que hemos pasado por un medio de comunicación todos sabemos el tipo de jornadas laborales de un medio de comunicación. Entonces, aunque los datos no nos dicen si eso es una razón por la cual algunas mujeres finalmente, aunque estudian el periodismo, no optan o no terminan trabajando en un medio de comunicación uno suele pensar y yo como mamá lo pienso mucho porque yo tomé decisiones profesionales en razón de mi condición de mamá, claramente uno pensaría que ese es un elemento que está por ahí presente. Luego, el resto de las cosas que las las periodistas contestaron arrojaron datos muy interesantes. Uno, que yo creo que es algo que no nos sorprende es que hay un porcentaje muy alto de las mujeres en las salas de redacción muy jóvenes de menos de 30 años. ¿Qué tanto ocurre eso con los hombres? No lo sabemos porque yo solamente digamos se encuesten mujeres. Eso es un dato que podría ser interesante. Yo tengo la hipótesis de que es general. O sea, de que cada vez tenemos gente más joven en las salas de redacción. Digamos que eso no ocurría cuando se le preguntaba a una mujer que estaba en un puesto de exposición. Ahí digamos que mayoritariamente eran mayores de 30 años. Pero buena parte de las muchachas que contestó la encuesta son menores de 30 años. Lo otro es que uno podría pensar que tal vez con la inexperiencia por el hecho que tienen poco tiempo de trabajar en un medio de comunicación uno podría suponer que esa es la razón por la cual ellas indicaban que su salario en ese momento hace tres años era inferior a los 750 mil colores. En ese momento había un buen porcentaje de esos periodistas que entonces ganaban menos del salario mínimo legal. Y creo que eso tampoco nos debería asombrar porque nosotros sabemos que hay muchos medios de comunicación que tienen técnicos en periodismo y me asombrar creer que además la caja lo tiene así considerado también técnicos en periodismo y por tanto aunque tengan un título les pagan menos del salario mínimo. bueno la encuesta aviso es que una buena parte de las muchachas decían que su salario era bajo y había satisfacción por el salario porque claro ellas dicen con nada laboral es de más de nueve horas diarias y el salario no compensa ese esfuerzo. Eso me parece que es otro dato relevante que la información que los datos de la encuesta aportaba. Luego había un elemento adicional y es que lo cual también me parece que habla muy bien de estos profesionales que el salario es importante y claramente se sentían digamos menos valoradas en razón de su profesión por ese salario pero señalaban que aspiraban a tener otras cosas de parte del medio de comunicación sobre todo capacitación que ellos valorarían mucho si el medio de la capacitación para ellas sería un incentivo adicional para sentirse digamos más cómoda trabajando en el medio de comunicación. Nosotros preguntamos en el cuestionario sobre discriminación y acoso y vamos a ver uno debería esperar que la respuesta está invenencido o no nadie siente discriminación nadie siente acoso porque eso es como lo deseable pero realmente los porcentajes no fueron mayoritarios es decir lo contrario mayoritariamente decía no he sentido acoso laboral no he sentido acoso sexual y no he sentido discriminación salvo en el tema de aspiración a puestos ahí sí señalaban ellas que sí sentían que a la hora de aspirar a un puesto sí podían ser digamos valoradas por debajo de un hombre cuyas condiciones fueran iguales que quisiera aspirar ese puesto eso me parece interesante porque por lo menos yo creí que tal vez íbamos a tener un poco más de evidencia de eso y no porque yo creía nada de la sala de redacción sino porque creo que las salas de redacción deberían ser representativas de lo que ocurre en el país y todas las mujeres más allá de la profesión sabremos muy bien que hay ciertas condiciones sobre las cuales nos vemos expuestas continuamente que tienen que ver con patrones machistas que tenemos en la sociedad todavía entonces eso creo que es otro dato que es interesante me parece y eso fue una de las recomendaciones que yo di que es un tema en el cual hay quien le haga más porque por lo menos de todo lo que yo busqué de análisis que se hubiera hecho en este tema realmente es lo único que tenemos entonces me parece que todavía es insuficiente para llegar a conclusiones y que es un tema en el cual habría quien le haga más y otro de los elementos que mencionaba las periodistas que fueron consultados es que bueno obviamente el tema de la jornada laboral es que la jornada laboral es para el 70% de los que fueron consultados rondaban entre las 9 y las 11 horas y uno de los elementos que también se arrojó en la encuesta que creo que también es algo que valdría la pena profundizar es que tal vez uno de sus principales problemas en este momento era la inseguridad laboral y bueno vuelvo y digo la encuesta empezó y en el transcurso de procesamiento datos y publicación se cerraron los medios entonces ese tema de la inseguridad laboral me parece relevante obviamente vamos a pensar que si una muchacha o una periodista decide ir a trabajar a un medio de comunicación ganando un salario modesto teniendo claro que estás ganando un salario incluso a veces menor al derecho en jornadas laborales muy amplias y ya muy densas y hoy no sabes si ese trabajo va a ser digamos duradero y eso va a quedar en tu currículum y te vale la pena que hoy te quemes las pestañas trabajando porque eso te va a arredituar en algún momento futuro pues obviamente estamos hablando de un panorama que es complicado entonces yo por eso quería traer esos datos porque me parece que son reveladores me atrevería a decir que son insuficientes claramente que deberíamos indagar más sobre esa condición y bueno y que se debe en algún momento poder tener datos comparativos para saber que tanto de estas cosas son compartidas por los varones periodistas etcétera y ¿quedaron un plazo a dos veces? lo que pasa es que para el radio solamente ustedes contestaron ¿no sabes? solo Colombia dio respuestas entonces no tengo compararlos contra nada ¿verdad? sería nada más compararlos contra los otros medios y en internet solo bueno tuvimos a Cerehoy tuvimos a meliarruda.com y después los medios muy chiquitos digamos que tal vez de pronto no marcan tanto lo que sí recuerdo y no lo mencioné ahora es este el tema de las posiciones bueno además el tema se le pidió además datos a los medios acá por la parte que nos dijera de su total de planilla cuántos eran mujeres cuántos eran hombres y de su total de planilla cuántos son jefes varones y cuántos son jefes mujeres ¿verdad? y ahí sí ocurría recuerdo que en audiovisual teníamos más presencia de mujeres jefes que en esa escrita ¿verdad? que no sé si será un patrón digamos ocasional o ¿verdad? o una tendencia digamos que sea relevante yo tengo la base digamos de datos completo de manera que si en algún momento o alguien quisiera que sería una buena posibilidad generar separaciones porque me parece que un poco en línea los dueños tal vez también eso puede aportarnos un poquito más de datos yo quisiera nada más subrayar la la trascendencia del tema del salario menor sobre la explicación de la presunta experiencia para pagar más o menos del mínimo porque dichosamente la experiencia en los medios en que trabaje siempre se pagó el mínimo a cualquiera que ejerciera la posición de periodista no importa si era estudiante si era novato si no tenía experiencia había que hacerlo a lo largo de tres, cuatro cinco meses pero si sabemos en el medio que se escucha que existe una ausencia de cumplimiento por parte de ciertas empresas del salario mínimo que ahora con la nueva ley procesal laboral quizá podría enderezarse ese tema el estudio de Carolina no tocó ese tema el tema salarial a profundidad yo creo que realmente el tema salarial no se ha tocado a profundidad en un estudio recién y me parece que claramente es claro porque tenemos a medios cada vez más sujados con la pauta publicitaria tratando de crear un modelo digamos de negocio adecuado en la parte rentable introduciendo planilla y posiblemente creando esquemas alternos para tratar de acomodar a la gente para que para que realmente tengan gente que haga el trabajo lo cual pues es todavía peor para el sector laboral femenino que es lo que nos ocupa hoy porque acceder ya a salarios mínimos que sería lo básico con el agravante de que en periodismo se logró en su momento que el salario mínimo de periodista fuese mucho mayor en aquel momento que muchos otros profesionales pero con el agravante de que ese salario mínimo permanece en el tiempo 10, 15 años y nunca cambió excepto por costo de vida entonces claro de entrada es muy interesante pero ahí se quedaron ahí se quedó el salario quizá el resto de la vida laboral a menos que se acceda a puestos de dirección en ese el dato que tenía que se daba a partir de las 73 impuestas eran entonces 60-40 60% hombres 40% mujeres en salario de redacción y en posiciones de hija factura 70% hombres 30% mujeres muchas gracias a Yanasi Noguera por este aporte en relación con esos estudios y bienvenida a favor a la colega Paola Hernández que se nos une al encuentro de esta noche muchas gracias por el orden de manera que no pasa nada gracias tenemos ahora la intervención de Betania Artavia directora del periódico regional Heredia Hoy Betania es una reconocida colega licenciada en comunicación de masas que laboró en el grupo esta por más de 15 años una emprendedora independiente y directora del periódico retero Heredia Hoy a ella le corresponde desarrollar el tema bajo el título mujer como empresaria en la comunicación el acceso de las mujeres a los medios como propietarias situación en el medio de costa vicente y los regnos a que se enfrenta cualquiera que asfile a ellos muchas gracias a diferencia de las colegas yo traigo por lo que es un muy mal de verdad muchísimas gracias por haber sacado el platito y compartir con nosotros y me ha dado el honor de compartir un poquito desde mi punto de vista la experiencia de los regionales y de lo que he visto también de muchas más colegas que se han animado a aprender porque ellas han venido abriendo camino desde muchos años atrás la incorporación de mujeres como empresarias en medios de comunicación ha sido un proceso que en la mayoría de los casos inició con necesidad al no encontrar una opción laboral que se ajustara a las condiciones de cada una ya los estudios lo están confirmando muchas de ellas por ejemplo iniciaron sus medios de comunicación como una opción mientras estaban en la crianza de sus hijos y el medio de comunicación se convirtió en un hijo más que ellas vieron que ser y ahora cuando ven hacia atrás descubren hasta con incredulidad muchas todo lo que ha pasado y como este hijo creció y se fortaleció y hoy son grandes empresarios al iniciar ellas no se veían como empresarias sino que era simplemente un trabajo más y aunque ellas tomaban las decisiones editoriales no veían el gran valor de lo que estaban generando esas primeras mujeres que se animaron a emprender con un periódico con una revista con un programa de radio o televisión fueron abriendo el camino para que otras más no está cuantificado cuántas mujeres hay en medios regionales y cuántos medios regionales alternativos hay es una tarea que tenemos pendiente desde el colegio y esperamos poder lograr para que nos conozcamos conozco medios de muchísimos años como escasú 2000 que ya tiene 20 años de circular la revista milenio con 15 otros más jóvenes como el sol que tiene 7 años o el velero y el día de hoy que somos los periódicos más recientes con 3 años de circular y que somos dirigidos por periodistas profesionales porque en el profesionalismo es donde está uno de los grandes retos que enfrentamos porque como emprendedoras tenemos que graduar o estudiar y para abrir un programa de radio o un programa de televisión o una revista no se necesita entonces en las calles encontramos muchísimos comunicadores que se han autodenominado así y tienen sus programas y compiten en las mismas condiciones que nosotros que si ofrecemos medios de calidad y competimos por el mismo mercado en un trato bastante desequible entonces todo nuestro esfuerzo y tiempo de estudio la calidad en el trabajo se pone al mismo nivel de un producto elaborado por cualquier persona que sin ningún título se haya competido eso devolvó a nuestra profesión como comunicadores y hace ver muy mal a los medios regionales y ahí es donde nos ocupamos con una de las principales barreras que es la publicidad porque desgraciadamente con esa visión es la que se llega a las agencias de comunicación que ven a los medios regionales como un pasquí y no reconocen que hay medios profesionales de verdad en la calle que cumplimos con las normas éticas con la periodística con la publicación con el equilibrio informativo y nos meten en el mismo saco que todos los demás que no tienen ninguna preparación que circulan cuando quieren cuando quieren no o que más aún usan esos medios para sacarse de acuerdo con algo y nos ponen muy bien nosotros esperamos estar muy bien posicionados y lograr llegar a las agencias de comunicación y que nos abran la puerta lastimosamente no las saben no reconocen que somos verdaderos generadores de opinión en nuestras regiones si somos reconocidos en las municipalidades todas las personas nos conocen conocen nuestros medios a veces no nosotros existen también bueno en el caso de los periódicos también existen los programas de opinión específicos en temas como turismo salud educación que se han posicionado a los propios nichos y ni se diga los que han impulsionado en los medios en línea que ahora hay muchísimos medios dirigidos por profesionales que están en línea y que han crecido bastante y muchos de ellos dirigidos por aquí en ocasiones incluso los medios nacionales toman información de medios que son más frecuentes algunas veces lo reconocen otras no no le dan el crédito pero sí los colegas que están en medios nacionales saben que la información que sale en esos medios es una información verídica y que la pueden utilizar sin remoto podemos decir incluso que estamos al mismo nivel en cuanto a reconocida de ética que los medios nacionales nos regimos por el mismo código de ética guardamos el equilibrio y la proporción de las informaciones somos medios que tenemos un valor y en las áreas donde estamos se da ese valor pero cuando llegamos otra vez a la parte que todos necesitamos porque no es eso pequeño necesitamos publicidad ahí no saben que existimos y la solución para eso está en las aulas en las universidades donde se preparan los futuros profesionales porque quienes estudian comunicación hoy en día tienen en mente dos o tres medios de comunicación donde sueñan con trabajar y eso es lo que está en su cuenta no se dan cuenta que a la hora de salir que es una lotería llegar a esos medios porque no tienen la capacidad para absorber la cantidad de comunicadores que se grabaron y tampoco se les enseña a emprender y es algo con lo que le díamos nosotros los demás años porque no nos enseñaron a emprender tampoco y los que llegan a la hora de las agencias de comunicación tampoco saben que existen los medios regionales ni el papel fundamental que existen desconocen que en las comunidades son esos medios regionales los que informan la gente que no tiene por qué comprar un periódico o está aburrida esperando que lo atiendan en el clínico en el hospital en la municipalidad en los bancos se informa con esos periódicos que están ahí en la visita o que están en la entrada y ahí se dan cuenta de lo que pasa en la comunidad y así es la forma también que llegan los mensajes publicitarios de quienes confían en los medios regionales ¿por qué tanto insisten en la publicidad? porque los medios regionales requerimos publicidad por aquí no vivimos de la venta del periódico y los programas de radio lo que venden es la publicidad en mi caso que es el ERE somos dos periódicos los que habíamos vivido con mujeres profesionales colegiadas con sellos de garantía de los dos medios y es muy gratificante cuando uno se va en un bus o en un taxi y se encuentra con la gente que no lo conoce a uno que le cuenta sobre una información que uno publicó la gente le habla de la calle que se está construyendo del colegio que se va a construir y ellos no saben dónde lo dieron dicen lo mismo que el periódico uno sabe que no salió en un periódico nacional que fue en el periódico que uno publicó y no le importa lo que no debe ser lo importante es reconocer que se está generando información que se está generando opinión y que sería lo ideal que a nivel nacional se reconociera eso que los medios generamos que somos un filial de la democracia porque esa gente que en las elecciones nacionales no se ha filiado quiere ser a sus candidatos a diputados los conocieron a través de los medios regionales y eso es un gran aporte que hacemos y habemos medios regionales en todo 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 del país y en los cantones más fuertes económicamente hay hasta dos o tres medios regionales entonces si juntamos todos los medios podemos cumplir todo el país o sea tenemos la misma cobertura que un medio nacional pero entonces como lo se ha logrado esa unión entre todos los medios regionales se hace difícil y ese es el principal reto que enfrentamos que es el tema de la pago publicitaria básicamente ese es el reto que tenemos en el caso de la profesionalización no porque nos hemos profesionalizado que nos estamos dirigiendo medios nos enfrentamos a los que gracias a la ley no necesitan ningún título para ejercer y hacen tortas y nosotros tenemos que trabajar con ellos pero bueno nosotros los profesionalizamos desde el colegio se han dado muchas capacitaciones en mi caso yo empecé hace tres años cuando la organización me ha indicado servicios y recursos y el primer anuncio que tuve fue de la caja muchas gracias a José Luis Valverde que fue el primero que cumplí y yo distribuí al periódico bolsas al hombro el bus duraba una semana recorriendo todos los cantores de lebre hoy gracias a Dios no tengo cargo no puedo pagar quien me lleve a distribuir o sea ni me sabe más podemos invertir más tiempo en redes sociales tenemos una gran respuesta a la gente y así como va creciendo un remedio uno se va creyendo que sí que sí se puede que realmente ya no es ese trabajito que tengo ahí a ver si Dios quiere que salga sino que es uno es un emprendedor y realmente se lo cree y cada día va animándose un poquito más allá y eso es lo que esperamos transmitir animar a la gente que sí se puede emprender aquí hay muchos retos pero que sí podamos aclarar muchas gracias a esta empresaria Betania que nos ilustra como una experiencia que aquí en el colegio se conoce bastante porque son muchos los medios de comunicación locales que están luchando por sostenerse por mantenerse por permanecer por actuar con seriedad y con profesionalismo quisiera preguntarle si la competencia es podríamos llamarla feroz si hay zancadillas entre los medios por la lucha por la pauta de la localidad y si se quiebran tarifas como sucede en radio o sucede en televisión que va en detrimento de de ingreso lógico y deseable que pueda ir a la ingresa si hay una dependencia feroz y malintencionada pero de parte de los medios que son dirigidos por personas que no son periodistas y esos son los que bajan tarifas porque no les interesan aunque ellos necesitan nada más generar porque no viven de eso no sostienen los costos pero entre los periodistas que si somos profesionales que no podemos tener un estándar porque el ministerio de economía nos prohíbe de tener las mismas tarifas como ponerse de acuerdo pero ya no lo advirtieron en una ocasión pero si tenemos un estándar muy similar la calidad de los medios la calidad de de impresión de papel que tenemos todos es muy parecida y las tarifas han dado parecidas no competimos a zancadillas vamos a veces hasta comiendo cargo nos lleva una colega o nos trae otro claro es un ambiente muy bonito entre los los comunidades que si están graduados una competencia más sana y en la de los quien busca estudiar en todo esto de los retos es sabido también que el estado costalicense usualmente mediante la caja que usted ha citado como cliente como un anuncio el ICE Recofe Compañía Nacional de Cuerza y Luz Instituto de Productos Alcatelillados que son fundamentalmente de servicios suelen tener un porcentaje para destinarlos a los medios regionales eso es vital es un hablando de retos es vital para la sobrevivencia de ustedes como medios de esa línea si claro y lo vemos en este periodo que estamos en media tenemos seis meses de no recibir pauta de las instituciones de gobierno muchos medios no han circulado dos o tres meses porque no se a través de la pauta privada generar lo suficiente para los públicos en mi caso muchos hemos salido los que tenemos sello de garantía estamos obligados a salir haya o no haya publicidad entonces vamos saliendo con una buchatita yo salí este mes con costos este otro marzo ahí vamos pero sí salimos y es realmente fundamental el papel de las instituciones se dice por ahí algunos que conocen mucho que las instituciones están prácticamente obligadas a girar un porcentaje para los medios regionales porque eso es parte de la democratización pero muchísimas instituciones de las instituciones mencionó son un verdadero éxito la caja y el poder los atendalillados en el pasado la compañía no se ha dado pero a raíz de algunas crisis que ha tenido ha bajado pero esas son de las instituciones que se cuidan mucho en hacer una distribución fíjida y activa dentro de su experiencia el hecho de contar con la pauta de estas instituciones del estado les ha llevado a recibir alguna no le hemos presión alguna presunción de parte de sus clientes de que son temas vedados alguna crítica como debiera ser usuario a las calles a los acueductos a los servicios no realmente quienes están en la parte publicitaria y de comunicación de las instituciones también son gente muy profesional que no pone obstáculos no pone como conocimiento que se se dé que se oye cobertura como cualquier agencia de comunicación manda un comunicado o hacen la llamadita nos pueden ayudar para que lleguen cobertura de ese evento pero nunca que lleguen a presionar o decidir que se cumplan o no se cumplan de la licencia muchas gracias Betania por esta intervención Betania Tavia porque es una experiencia de las damas que están aquí presentes exponiendo sus experiencias realmente importante porque sabemos cuantos colegas tienen que en razón de lo que la encuesta ya determinó el cierre de grandes medios y de medianos medios pues hay que ejercer la profesión decentemente con ética y que deje naturalmente la ganancia lógica que permita ni siquiera convertirse en una gran potentada pero sí vivir decorosamente como profesionales que somos enseguida pasamos al tema que nos trae Paola Hernández quien es directora del diario Extra Paola dice que su primera profesión es ser mamá creo que muchas de nosotras también hemos tenido como prioridad y ya contaba también ya nace muchas decisiones en esta vida profesional y con estos horarios que usualmente llevamos adelante los periodistas tomamos decisiones en razón de la familia de los hijos fundamentalmente 20 años de carrera profesional Paola Hernández de los cuales 18 trabajando en el diario Extra y 5 años ya de ser directora de este medio de comunicación su tema es mujer y empleo en los medios de comunicación muchísimas gracias perdón por la esperanza yo sé que aquí tengo varios colegas que me conocen y cuando digo que a mí me cuesta hablar en público me lo tienen que creer a mí me cuesta mucho hablar en público pero luego voy agarrando como fuerza bueno para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes y poder tocar un tema tan fundamental como es el empleo de las mujeres periodistas en los medios de comunicación bueno y estar con esta señora verdad con las que comparto muchísimos años de esta banda no el periodismo pero que creo que todas iniciamos bajo el mandato de un hombre verdad y algún día yo digo gracias a Dios y gracias a las oportunidades que muchos hombres nos dieron y apadrinadas por muchas mujeres pues alcanzamos los puestos más altos de los medios de comunicación liderar un medio de comunicación y yo creo que doña Yananzi Betania doña Nora Silven doña Maril doña Emma muchos de ustedes han liderado ahí es un tema complejo verdad porque parece que hay una incompatibilidad entre ser mujer y ser la líder de un medio de comunicación y aquí voy uno a que la mayoría de mujeres tenemos otro montón de responsabilidades entre ellas la maternidad y yo aquí quiero comentarles un poco mi experiencia porque yo traté de buscar datos tangibles de cómo estaba el mercado de los medios de comunicación en cuanto a puestos laborales y la verdad es que es muy complicado porque es muy rotativo verdad los medios grandes pues a veces tienen planillas un poco más estables sin embargo siempre hay más hombres en los medios de comunicación y en los medios de comunicación regionales como lo dijo ahora Betania verdad no existe una estadística que diga cuántas mujeres están trabajando porque porque muchas es por ventas de servicios profesionales tal vez este mes sí el otro no este mes ayudamos sé que en las agencias de comunicación de relaciones públicas hay una mayor cantidad de mujeres y sé que los periodistas también hemos ido incursionando en las agencias de comunicación abriéndonos un poquito de campo algo que nos ha creado tal vez a veces estancados con las compañeras de relaciones públicas pero bueno ahí hemos estado yo la experiencia que tengo que contarles es la de la empresa a la que yo represento la empresa a la que yo represento pues durante muchos años estuvo liderada por don William Gomes ya que está fallecido y los últimos 13 años hemos estado bajo la dirección general de don Mary Gomes es una mujer emprendedor que cuando llegó a liderar el medio de comunicación tras el fallecimiento de don William se enfrentó a cosas muy muy complejas y muy negativas que nunca teníamos que fueran a pasar mucha gente le recriminaba que no tenía la capacidad que tenía su padre para llevar al frente esa empresa que era una obligación muy grande llevar adelante el grupo extra y que posiblemente no íbamos a caminar con un buen a un buen paso hoy a 5 años de la muerte de don William yo creo que el ejemplo de trabajo que ha dado en ayer es un ejemplo de tenacidad de esfuerzo y con la llegada de Daniel se nos abrió la oportunidad a muchas mujeres que ya de hecho veníamos trabajando con don William porque era un hombre muy visionario era un hombre que creía mucho en el trabajo de las mujeres y que siempre nos dio un espacio a aquellas que teníamos también otras responsabilidades como la maternidad y él creo que Betania que estuvo muchos años estaba antes que yo siempre nos decía no dejen de hacer eso aunque usted tenga que irse a la casa ver a sus hijos traiganos al trabajo y yo puedo contarles mi experiencia ¿por qué? porque cuando yo hace 11 años que soy mamá me fui mamá por primera vez me encontré en ese disyuntivo de tener que salir a mi casa para poder ver a mi bebé y entonces don William en aquel momento ¿verdad? a mí lo conocí un hombre muy cálido un día me vino tan estresada y yo quería llorar que me metí al baño a llorar y yo decía ¿cómo hago? ¿verdad? porque ya hay una responsabilidad usted tiene que llegar a su casa a ver un bebé de 1, 2, 3, 4, 5 meses y un día me dijo ¿por qué no dejan de llorar? traes un taxi te traes el encierro y te traes al bebé y yo lo volví a ver y le dije no, este señor definitivamente no sabe lo que está hablando pues yo le tomé la palabra y llevé a mi bebé a trabajar y de ahí mi hijo Fabricio durante los próximos 7 años de vida estaba conmigo en la oficina y la micrófono llegaba a dejar no crean que uno no siente miedo ¿verdad? pero esos ejemplos que este señor me dio que doña Yari luego postergó porque yo tengo otro hijo ¿verdad? que cuando ella y su familia me ofrecen la dirección lo único que yo les digo es yo tengo una responsabilidad muy grande de ser mamá yo tengo una vocación muy grande yo quiero esta empresa pero yo también tengo que acomodarme entonces a veces uno siente que no puede tomar esos puestos de liderazgo que implican muchas horas porque uno tiene que ir a la casa y cualquiera diría ay Paola usted paga una empleada o es alguna otra cosa o una señora que le ayude pero siempre hay una responsabilidad yo puedo decirles que yo no soy una mamá de tiempo completo yo salgo del periodo y como tarde y llego en la mañana o ir a mis hijos pero cuando doña Yari me dijo Paola si usted lo que ocupa es un espacio para que venga con su hijo yo se lo doy ya yo tenía dos en la oficina y viene el otro reto Paola en una escritura entonces yo dije ¿cómo voy a reaccionar yo cuando una compañera me diga que algo urgente está pasando y que me a nivel periodístico a nivel periodístico y yo tenga que decir vayas tranquila yo aprendí esa experiencia yo tengo varias compañeras en época de maternidad yo sé que hay muchas empresas y no conozco los casos de los medios de comunicación sinceramente nunca me han llegado a contar que sé que no contrato a muchas mujeres pues para evitar ese tema de la licencia por maternidad de que pues cuando uno está embarazado requiere ser cuidado no puede hacer digamos algunos esfuerzos no tengo esa referencia pero por lo menos en la empresa donde nosotros donde yo me desempeño hemos tratado que las mujeres si son mamás que tengan su vida personal que puedan distribuir el tiempo lo hemos tratado es un gran reto es un gran reto porque pues evidentemente hay momentos en los que se puede ceder y otros momentos en los que no podemos ceder pero por lo menos trabajamos tranquilos el tema de la contratación de personal pues como les dije a veces es muy complejo ¿verdad? a veces nos hemos topado con mujeres que realmente quieren trabajar en la empresa pero digamos no se acoplan o no digamos no aceptan algunos salarios de trabajo o algunas tareas y por más que uno trate de negociar pues hay cosas como todo como todo lugar de trabajo que no se pueden acordar y hay otras mujeres pues que si si logran una negociación yo creo que eso pasa en todas las empresas es una empresa la verdad muy amigable como les digo con todas las que tenemos responsabilidades de todo tipo este con respecto al empleo yo creo digamos que hay que derribar barreras importantes yo sé que los medios de comunicación tienen y pueden generar más puestos de trabajo yo creo también que en este momento el país pues está pasando por una coyuntura un poco difícil y como decía Betania que los medios nos hemos visto en la necesidad de recortar algunos presupuestos de recortar algunas planillas de acomodarnos ¿verdad? sé que hay muchas mujeres afuera tratando de encontrar un empleo y es aquí donde yo reconozco mucho el esfuerzo de Betania y de otras compañeras colegas y creo que hay algo importante que tenemos que aprender los comunicadores y es emprender ¿verdad? yo cuando escucho la experiencia de Betania y me voy un poco a lo que dijo en honor ahorita Paula tiene 18 años que trabaja para esa empresa y yo me pongo a analizar bueno si algún día yo no estuviera si yo tengo la capacidad de emprender ¿verdad? y aunque yo creo que soy una mujer fuerte y aunque he pasado muchas cosas y aunque soy muy tenaz no sé si tengo esos instrumentos y yo creo que en el ámbito de la comunicación y en otros ámbitos se nos tienen que dar esas herramientas tal vez del colegio tal vez nosotros desde otros digamos conjuntos de mujeres comunicadores podríamos instruirnos apoyarnos proyectarnos doña Maril yo sé que ha sido una empresaria toda su vida doña Emma ¿verdad? doña Aleita yo sé que han sido mujeres empresarias que un día tuvieron que tomar una decisión y emprender sería bueno que ese tema pudiéramos cogerlo desde el colegio a las agremiadas poder decir bueno ¿cuáles son los retos? ¿cómo puede una mujer ¿verdad? dejar de estar a veces en una planilla y emprender una empresa para darle oportunidades a otras mujeres y a otros hombres ¿verdad? porque quienes me conocen saben que yo creo en el trabajo en la unión en el trabajo tengo que decirles que gracias a Dios en mi caso muchas de las cosas que yo las he logrado las he logrado gracias a mi esposo y gracias a mis hijos y gracias a mi papá han sido hombres que han entendido que tengo una vocación que tengo una visión y me han apoyado entonces yo creo que no debemos solo promover el trabajo digamos pensando las mujeres en las mujeres ¿verdad? sino en algo un poco más integral ¿verdad? pero si creo necesario que tal vez desde el colegio podamos tener algunos instrumentos las mujeres que solo somos comunicadoras y no somos empresarios de como poder conformar lugares para ofrecer trabajo a otros comunicadores coincido con Betana también de algo que nos está ocurriendo creo que a todos los medios de comunicación ¿verdad? y es la proliferación de medios de comunicación informales eso nos ha afectado mucho en la credibilidad a todos los medios nos está impactando en la parte económica pero además nos impacta en lo que tiene que ver con la responsabilidad penal y civil que los medios seriamente conformados tenemos que hacer frente cuando hay algún error hay algunos medios digitales páginas Instagram Facebook Twitter que están perjudicando la labor de los periodistas y las periodistas ¿verdad? quitando la curiosidad como decía Betana entonces se da una cuna bastante difícil entonces cuando mujeres emprendedoras como Betana están tratando de salir adelante con un trabajo serio pues nos topamos con estas cosas y entre esas y medios como el que representó Doña Renancio o el que representamos Silvio pues tal vez estamos un poco más blindados para poder hacerle frente digamos a esa a esa competencia de leal yo sé que todos somos comunicadores que la comunicación no tiene límites que la libertad de expresión y el ejercicio de la comunicación es libre pero sí creo también que deberíamos de abordar es por beneficio de todos ¿verdad? este no sé si hay algo más yo pienso que era bueno sin duda la experiencia sin duda la experiencia de cada una de las expositoras nos da mucho y cuando ellas van exponiendo uno hace recuerda o hace comparaciones con lo que está conociendo de hoy mismo de estos momentos pareciera que se deriva de estas intervenciones que no necesariamente estamos mejor que quizás hace 5 o 7 años precisamente por la incursión de esta gran cantidad de medios o de periodismo ciudadano o de empresarios que no necesitan pasar por un escenario de periodismo o colegiarse un colegio de periodistas o tener una serie de principios fundamentales de esta profesión y eso es quizás el reto que enfrenta no solo a la mujer en periodismo sino evidentemente a los profesionales en periodismo en general se deriva también de estas intervenciones la importancia del periodismo y cómo recibir capacitación ojalá en las universidades y si no por lo menos en el colegio profesional al que pertenecemos porque hay mucha laguna en ese campo cómo hacer una empresa cómo hacer la productiva qué sentido tiene tiene mercado dónde puede desarrollar cuál es la competencia cómo puede accesar a las pautas publicitarias ahora se mencionó del momento económico que vive el país y cómo ha golpeado también los ingresos de los medios de comunicación y los ha obligado evidentemente a readecuarse en su organización también hablamos del salario mínimo universal no es concebible que en 2018 los periodistas y las periodistas que es el tema de la noche no ganen el salario mínimo realizando tanto en horario como en labor misma tarea periodística también esta impulsión de los medios de muchos medios que no son ya ni radio ni prensa ni televisión ni revista condena a todos estos profesionales a una competencia pues absolutamente desleal porque cualquiera puede hacer estas tareas cualquiera puede pedir el salario de 250 mil de 300 mil de 350 mil colores que nada tiene que ver con el salario profesional del periodista también hemos hablado de la importancia que las agencias de publicidad ahora que tenemos tantos comunicados también publicistas en este colegio de profesionales de comunicación entiendan la importancia de los medios locales regionales y en general de todos los medios es sabido que muchas veces los policistas tienen ya una manera mental de ver el pastel de los medios de comunicación donde hay medios de primera de segunda de tercera y de quinta entonces también es una labor que bien podría el colegio eventualmente empeñarse en ahondar la mujer en la noticia nos quedó pendiente como tema pero es cierto que también la opinión o las entrevistas de personas especializadas creo que mayoritariamente y es muy fácil evidenciarlo está dada por los valores aun cuando hay analistas mujeres o hay columnistas mujeres o hay articulistas mujeres pero es cierto que quizá eso vaya corriéndose con el paso del tiempo y luego tener presente también en el tema de horario que no lo abondamos mucho hoy que tanto conspira contra la vida familiar de la mujer y sus deberes porque es cierto que todavía la sociedad no es tan igualitaria entre los roles del hombre y de la mujer en el hogar y la mujer tiene que pensar en la lonchera en la comida en el abastecimiento de la comida en la ropa en el orden del hogar etc. y es una carga adicional a esas 12 horas o nueve horas o diez horas que pasa la mujer trabajando en un medio de comunicación en su condición de periodista tema este que necesariamente tendrá que abordarse así como las empleadas domésticas fueron logrando horarios diferenciados y salarios en consecuencia lo cierto es que quienes hemos ejercido a lo largo de toda nuestra vida profesional horarios que nunca fueron de ocho horas nunca fueron de ocho horas tenemos que considerar que en la vida con las laborales de Costa Rica podamos ir teniendo ya también esos elementos debo decir que ya hay demandas de periodistas en algunos medios de comunicación por horas extra a partir de las ocho horas que el código de trabajo manda en los medios de comunicación incluso uno como jefe o director nunca consideró que un periodista llegara con un horario que ya yo hice ocho horas y ya está aquí ¿verdad? porque todos trabajamos las diez horas y más usualmente a lo largo de toda nuestra vida profesional pero son conquistas que están pendientes y que posiblemente estemos a menos de cinco años de lograr por lo menos en la legislatura laboral costalicense esto a manera de muy rápido resumen pasamos de inmediato al espacio que todos queremos que es el de las preguntas porque no siempre tenemos la calidad de expositoras directoras y exdirectoras y emprendedoras que tenemos esta noche aquí en el Colegio de Periodistas queda abierto este espacio muchísimas gracias es un honor de estar aquí ante esta mujer que a todas las conozco Silvia les voy a hacer una pregunta que yo misma me la he hecho y como director incluso como estoy dentro de los medios no he tenido después menos del 20% de las fuentes informativas en todos los periódicos son mujeres es que es más difícil acceder a ellas son más tíquidas por ejemplo en la Nación hay las columnistas solamente Luria Valdí los demás son hombres aquí todos los medios quizás a nivel de columna quizás la república fue el que pudo llegar en algún momento fue por un compromiso de los medios a tener un 50-50 en columna pero ¿qué pasa? y es igual en Estados Unidos el mismo te he hecho hace poco una nota interesantísima que en todo Estados Unidos solamente existe dos mujeres que son directoras de programas de radio deportivo dos en todo Estados Unidos ¿qué pasa? hace también cuatro meses una diputada me decía Marín ¿cómo es posible? que somos el 23% de la salida legislativa y nosotras salimos menos que un 10% ¿qué pasa con la mujer? no nos atrevemos ustedes no nos buscan ¿qué está pasando que no somos fuentes informativas? a ver yo creo que en cuanto a generalmente lo que se busca como fuente informativa es la posición de liderazgo dentro de una empresa o dentro de una organización dentro de una institución esas posiciones están mayoritariamente ocupadas por otras entonces ¿qué sucede? es representativo creo yo de esa de esa situación que se vive en las organizaciones en las instituciones en las empresas ahora bien ha surgido la moda de contratar voceros ¿verdad? que más que voceros se convierte muchas veces en un tapón para el acceso a la información creo yo y eso lo denuncio aquí y lo dejo sobre la mesa lo que hacen es obstaculizar el camino la mayoría son mujeres pero ¿por qué las contratan? porque son jovencitas y bonitas no necesariamente porque tengan la capacidad de convertirse en voceras entonces vemos que se repite ese patrón machista de que de que la presentadora de noticias no es la mujer más capaz que tenga el noticiero sino que es la más bonita y la más bonita y la más bonita que contraten o la vocera de la institución o la periodista que se ha graduado o la policía pública que lo voy a contratar que se ve bien entonces no uno no busca necesariamente a esa mujer aunque sea la vocera porque no necesariamente me va a dar a mí la información que yo necesito entonces que busco a alguien del sector que tenga una posición de liderazgo dentro del sector y que me pueda dar una respuesta y desgraciadamente muchas veces son hombres cuando hay mujeres nosotros recubriamos felices por ejemplo doña Nuria Marín pero ¿qué pasó? doña Nuria Marín porque era una cura política entonces había que sacar de ella por lo menos durante ese tiempo pero hay que buscar como yo decía al principio mujeres articuladas mujeres capaces no es que no existan es que no son visibles que es lo que decía la gente al principio no son visibles no se ha visibilizado al artista sino a su obra entonces tenemos que ir a buscar a esos artistas a esas artistas que existen y que están ahí pero que no han sido visibilizadas ¿preguntas? resulta bueno hay varios temas que me saca la duda de todos ustedes han puesto hoy no es uno creo que es importante que el colegio se aboquea pensar a futuro en una cuartelín cuantil por un lado por otro lado también una estructura de ventas y mercadeo de policía para ayudar a los empresarios y lo vamos a decir a si vea a a el presidente este la buena impuesta de mando en la educación dice usted de que en su estudio en su investigación de que actualmente hay un 60% de graduados mujeres contra un 40% hombres y que el gasto se invierte en los papeles un 40% mujeres trabajando un 60% hombres pero en mi época de periodista allá por los 70 o 90 72 mil este resulta que en los puestos de mando a una redacción están 90 10 90% hombres y un 10% mujeres trato de decir que de lo que yo me acuerde la única mujer que yo conozco que en ese momento estaba leerando un medio de la Anaola Ruiz en Monomital y anteriormente la única mujer que yo me acuerdo de la cantista Conejo Cornejo con su famosa mujer y vocal pero es una de las mujeres que interesa mucho el hombre ese es el yoga este y ahora los papeles se invierten resulta que hay más mujeres en puestos de jefatura que hombres ¿a qué se debe eso? ¿por qué? usted y el paposo no o sea los datos que son de finales de 2014 a principios de 2015 era con datos de las universidades de graduados de las universidades 60% hombres 40% mujeres después de 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 las de las 73 entrevistas que conseguimos y también de lo que dieron los 18 medios que nosotros consultamos eran en persa 40% mujeres 60% hombres y en puestos de jefatura 30% mujeres 70% hombres yo creo que actualmente vemos que hay más mujeres en puestos de mando en medios en redactores de hombres nosotros incluimos no solo directores o directores sino directores digamos cualquier persona con personal a cargo ¿verdad? en lo que se sondeó pues me digo no sé si los datos pueden haber cambiado del 2014 2015 para acá pero no me parecen que hayan cambiado tanto ¿verdad? estamos claros que es bastante difícil que se invierta la estadística 60-40 en este caso tenemos según esto 30% hay hombres más incapaces que mueren que se escuchan en este tema tal vez es por la visibilidad de que hay más mujeres digamos en medios importantes que tienen más visibilidad que se escuchan en el caso de la señora cuando estuvo en el caso de la media en la final en la misma hay varios hay muchos mujeres también pero no creo que en ese sentido lo que sí concuerda y me parece que es correcto y por eso se va digamos la cifra a medios es constante de redacción que la mayoría de editores y editores es correcto que ahí son hombres entonces y son puestos de dirección o sea la máxima es que bueno yo manejo mucho que sean mujeres la verdad y además yo para explicar que es bastante un risco el asunto es que las mujeres por esa condición de que eso no se ha exigido y no es un reclamo pero es una realidad desempeñar muchos roles simultáneamente y demostrar también para acceder a esos puestos de que somos capaces a pesar de ser mamás a pesar de que tenemos la dirección de un hogar de que también podemos responder somos más multas los hombres son más unidireccionales aunque creo que ahora está cambiando creo que y le voy a contar una anécdota cuando yo estuve en el gobierno con doña Laura el primer viaje que hicimos en las Naciones Unidas un periodista de la nación y ahí iba como acostumbrado a escribir fundamentalmente estaba en ese momento ADN y tenía los videos entonces tenía que hacer todo y dice es que ahora somos como dice multitask y nosotros las mujeres estamos acostumbrados ahora sí ahora sí el avance de la tecnología también nos está obligando a desarrollar esas herramientas que nosotros casi que por naturaleza las hemos desarrollado ahora si quieres que yo quiero hacer una contación no sé si ustedes lo perciben a veces hasta que uno no está en un puesto uno a veces no se pone a analizar lo que está viviendo la otra persona creo que en los últimos años que medios de comunicación digamos de mayor envejadura tienen al frente directora de redacción y todo el país también ha enfrentado casos importantes a nivel de medios de comunicación entonces yo que he visto porque yo creo que tal vez las mujeres que estamos liderando los medios de comunicación somos más visibles porque hemos cacareado porque creo que nos hemos empoderado porque yo con todo respecto pues recuerdo a Don Ignacio recuerdo a Don Armando otro montón de grandes señores del periodismo muy famosos porque salieron en televisión pero no sé si tan famosos por echarse las luchas a favor de la libertad de prensa y expresión luchas que yo sí voy a decir creo que las mujeres que en estas generaciones hemos liderado los medios de comunicación sí tuvimos el poder de hacer una doña Nora que bueno yo la admiro increíblemente doña Mari doña Yananza creo que hemos estado hasta juntas liderando la ley gordanza el registro telefónico de la corte otro montón de cosas donde nosotros sí nos sentimos en la propiedad de decirle a la gente esto es lo que está pasando esto es lo que nos está ocurriendo hemos ido a otros foros a las cámaras de empresarios hemos buscado empresarios gente de la empresa privada hemos buscado instituciones hemos verdad yo creo que tal vez en este aspecto activo de nosotros de entender que no solo nos toca revisar y corregir las notas que van a salir en un periódico o en un o en el guión del noticiero o en el guión de la radio o en la página digital no yo creo que nosotros hemos trascendido creo que hemos ido a demostrarle a la gente que nosotros más que ofrecer soluciones de carácter informativo estamos ofreciendo soluciones de otro tipo que podemos responder más que una nota más que una información radial o televisiva y yo creo que tal vez haya estado el éxito creo que las mujeres también nos hemos hemos hecho un gran esfuerzo por visibilizarnos y decir bueno esta es la posición de nosotros como mujeres pero esta es la posición de nuestro medio con mucho más ahín y con mucha más convicción ¿alguien más con preguntas? bien creo que que de esta manera pues hemos tenido este encuentro que nos da para mucho es cierto que la mujer la ha logrado también en la persona de todas las las damas que están aquí presentes que han dirigido medios o dirigen medios o están en posiciones de dirección han puesto temas en la agenda nacional no solo las han registrado en los medios de comunicación sino que han puesto temas y han liderado luchas como las que bien describe Paola en momentos tan difíciles como los que enfrentamos los comunicadores y periodistas con intentonas a nivel legislativo y del poder ejecutivo de los últimos cuatro años y los que lo hicieron antes también pero para presentar la más reciente lucha que fue importante y que se logró detener gracias a esa unión natural que bajo el liderazgo de gente como Iain y ustedes y el Colegio Periodistas en su momento porque también estuvo presente la directiva del Colegio Periodistas en aquella lucha pues lograron dar por resultado el detener esas intentonas creo que todos somos partícipes de las vivencias que nos han traído aquí las expositoras y que como Colegio Periodistas de seguro ahora que yo estoy también en una de las comisiones habremos de registrar con lo menos diez puntos expuestos en esta noche que deben ser considerados por el Colegio para la búsqueda de fórmulas que faciliten nuestro quehacer el quehacer de las directoras el quehacer de las líderes que están con estos temas adelante hemos tenido entonces esta noche a Silvio Yoda directora de Costa Rica Hoy premio especial de periodismo Pio Iques el año dos mil diecisiete Yalán Sinoguera quien está actualmente como directora de marketing y comunicación de Deloy a Paola Hernández directora del periódico Diario Oeste y a Betania Artavia directora del periódico Eria Hoy muchas gracias a ellas cuatro y a todos ustedes por su presencia y participación Bueno, muy buenas noches en nombre de Rogelio soy miembro de la junta directiva y como mujer como colegiada quiero agradecerles porque el orgullo que puede sentir cualquiera de nosotros en este momento de saber que en Costa Rica hay profesionales de este nivel de esta categoría y que además ejercen una voz decisoria en este país para mí como mujer y colegiada es un orgullo y sin duda hacerles entrega de un pequeño reconocimiento a cada uno de ustedes es de mucho para mí así que muchísimas gracias y les voy a leer un poquito lo que hiciste reconocimiento en el colegio en el colegio periodista de Costa Rica extiende el presente certificado A en este caso se lo voy a entregar a Betania y al padre por su aporte experto en el foro mujeres en los medios de comunicación realizada hoy jueves 8 de marzo del 2018 en el colegio periodista Danza José Costa Rica bueno yo si quiero aprovechar la oportunidad para agradecerles profundamente también mi calidad de miembro en el punto de lectivo de verdad es un honor tenerlas aquí mucho respeto por su ejercicio profesional y fundamentalmente porque son mujeres que porque se han echado luchas campañas en los medios internamente porque sé muchas de ustedes que han tenido que luchar internamente y externamente y ser muchas veces atacadas en los voces de Lepidia y no sé no quisiera decir lo de como no vamos a utilizar ese término pero sí por Lepidia pero de todas maneras son fuertes y están aquí y sigan adelante porque nos representan a todas las mujeres de verdad que sí y bueno a mí me corresponde entregarle el reconocimiento a Paola Hernández a ver la palabra muchas gracias antes de entregarle la ciencia muchas gracias Silvia de hecho yo lo que he tenido con ser la ciencia personalmente hace 5 o 3 años y siempre que toco la puerta nunca me ha dicho que no nunca pero siendo ella la que más reciente es conocido sí la agradezco mucho es decir le tocamos la puerta y hay algo importante que quiero decir que ya Nancy a través de Illinois nos va a dar el famoso curso y se lo agradezco tanto porque ha practicado la sororidad nosotros le pedimos un curso de Luma de Illinois que no podemos pagarlo que está porque el mente invitado lo vamos a hacer en abril que es de administración de empresas para empresarios de las comunicaciones nos van a enseñar a leer un estado financiero nos van a enseñar también el curso de responsabilidad básica de economía y realmente yo se lo agradezco un montón a la Nancy porque tocamos la puerta que abre el momento que necesitamos del apoyo de todos ustedes nos dijo que sea así que estemos pendientes porque va a ser un curso de lujo que debemos participar bueno y así muchísimas gracias Silvia me lo leo gracias nuevamente por ese premio gracias mi más sincera felicitación a todas me he tocado con mi más sentido admiración muchísimas gracias gracias bueno buenas noches yo quiero agradecer a las cinco a Paola a mi honora a Vitania a la compañera junta a doña Silvia y a Nancy por haber estado aquí sé que ustedes están muy ocupadas tienen muchos compromisos pero el colegio se los agradece en grande es una gran bendición tener profesionales como ustedes y pues ejemplos a seguir personas de referencia y algunas otras condiciones que no conocemos pero que sí definitivamente ponen en alto no solamente el nombre del colegio sino el nombre del profesional específicamente a mí me toca darme el reconocimiento y agradecimiento por haber venido a alguien que tengo muchísimos años de conocer compañeras de escuela de colegio amigas de toda la vida a Yanancy así que Yanancy muchas gracias muchas gracias a todas y te pasen las noches muchas gracias pero antes de irse nos invitamos a que se tomen una copita a mí muchas gracias ¿verdad? porque se vale Colegio de Periodistas Profesionales en Comunicación